En este momento el Departamento de Caldas está en un proyecto de fortalecimiento de la gestión y la gobernanza y la reorganización de las redes integrales e integrales en salud, los RITS. Nosotros venimos trabajando desde el mes de junio en este proceso y en este proyecto en el cual hay una participación activa de la academia a través de la Asociación de Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud. Hay unas EPS comprometidas con el tema, que es sobre todo Salud Total y nueva EPS, obviamente en articulación con el Ministerio de Salud, en el cual hemos avanzado frente a las necesidades del departamento y hacia cuál red deberíamos trabajar. Con decisión de un grupo gestor de parte de la Dirección Territorial y en cabeza de la doctora Natalia Costaño Díaz, directora territorial, se decidió por las problemáticas del Departamento de Caldas trabajar una red integrada e integral de salud mental, hacer un énfasis en ese tema de salud mental. La reunión consistía primero en reorganizar y hacer un plan de acción a corto plazo y a mediano y a largo plazo para empezar a organizar las redes integrales e integrales, donde hay unos compromisos claros para realizar. El primero es que tenemos que reorganizarnos con la academia. Todo se ha sabido que Manizales es una ciudad universitaria en la cual cuenta con muchas universidades y muchos institutos técnicos y tecnológicos que forman personal en salud. Entonces, vamos a hacer el próximo lunes a las 8 de la mañana una reunión con los rectores, porque en la ciudad hay una alianza suma en la cual no están los institutos tecnológicos que tienen formación de personal. Entonces, es cómo nos vinculamos, hacemos una gran red universitaria y modificamos y tratamos de articular acciones dentro del quehacer de las universidades, que son tres, la formación del talento humano, la parte de investigación y proyección social. Entonces, cómo nos articulamos por una gran mesa de gestión del conocimiento, enfocándonos específicamente al tema de salud mental. Ese es un primer avance que queremos hacer. Y el segundo avance es que Nueva EPS se comprometió a nivel nacional y específicamente con el departamento de Caldas a ampliar el portafolio de servicios para ser prestado por el profesional de psicología en todo el departamento, ya que ya cuenta con ese servicio habilitado, las heces de primer y de segundo nivel del departamento. Entonces, ese es el segundo avance que tenemos. Y tener cómo vamos a organizar el tema de la telepsicología y telepsiquiatría, dado que en este momento tenemos un represamiento de citas fuertemente frente al tema. Entonces, cómo nos organizamos para con toda la oferta actual que existe en telemedicina, como la tiene la Universidad de Caldas, como lo tiene la clínica San Juan de Dios, como lo oferta también la Nueva EPS, cómo nos organizamos para que efectivamente vamos organizando el tema de salud mental en el departamento de Caldas.